Hola, bienvenidas y bienvenidos al resumen semanal de noticias de Cletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. Dos cicloviajeros europeos desaparecieron en Chiapas. Desde el 26 de abril se supo que el ciclista polaco Krzysztof Knielewski había desaparecido y según la Fiscalía General del Distrito Selva de Chiapas, su cuerpo y sus pertenencias habían sido encontrados en una barranca en el kilómetro 158 de la carretera San Cristóbal a Opocingo. Al mismo tiempo se estaba difundiendo la noticia de que el ciclista alemán Holger Franz Hagenbusch estaba desaparecido. También estaría recorriendo la misma ruta que el polaco y según el relato de algunos testigos iban a hacerlo juntos. Desde San Cristóbal de las Casas, ciudad donde se conocieron ambos ciclistas, hasta Palenque. El 4 de mayo, Arturo Pablo Liévano Flores, fiscal del Distrito Selva, publicó un video en redes sociales narrando que a las 14.55 horas se habían encontrado los restos, presumiblemente, de Holger Franz, a 200 metros más abajo de la misma barranca donde se habían encontrado los restos del polaco Krzysztof. Pero en esa historia hay un personaje más. Se trata de un periodista de Tuxtla Gutiérrez quien publicó una narración en su perfil de Facebook donde asegura que un amigo suyo conoció y hospedó al ciclista polaco y que después de notar su desaparición se comunicó a la fiscalía y fue a reconocer las pertenencias y fotografías del cadáver. Un cadáver que no tenía cabeza y tampoco tenía un pie. Señales que parecían poco congruentes con la versión del fiscal que ambos ciclistas habían sido atropellados. Hasta ahora no ha habido ninguna otra declaración por parte de la fiscalía al respecto. Ningún candidato a la presidencia ha firmado el compromiso Yo me muevo. La semana pasada se publicó la plataforma Yo me muevo. Esta agenda fue impulsada por organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada. Hasta hoy solo han firmado candidatos y candidatas del orden municipal y estatal. Sin embargo, ninguno de los candidatos a la presidencia de la república lo ha hecho. ¿Quién será el primero? Se publicó el manual de calles de diseño vial para ciudades mexicanas. Desde el año pasado se anunció la creación de un manual de diseño para las calles de México en el que vienen indicaciones técnicas y de socialización para implementar proyectos viales en el país. El manual de calles tiene el objetivo de que las personas responsables de un proyecto de calle o red de calles orienten su diseño hacia el uso real del espacio. Este manual lo puedes descargar y consultar en www.manualdecalles.mx Podrías ir al campeonato del mundo amateur de ciclismo de ruta. Si uno de tus sueños es vestir el jersey de arcoiris de campeón o campeona del mundo, ahora tienes la oportunidad de hacerlo. México tiene la única fecha en toda América Latina para clasificar al campeonato del mundo de amateurs, esto es aficionados no profesionales, de ciclismo de ruta. Del 6 al 8 de julio de este año, San Luis Potosí será la sede donde ciclistas de las ramas varonil y femenil y de todas las categorías de edades podrán competir para ganarse un lugar en el campeonato del mundo amateur que se va a celebrar en Varese, Italia. Muchas gracias por ver este resumen de noticias y pueden ver más noticias como estas en nuestro portal www.cletofilia.com donde amamos lo que a ti te mueve.